bla 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 periodismo espectáculo drag para estar enterado de las últimas noticias del mundo drag visita bla 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 noticias puntocom no olvides suscribirte al canal darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones así como comentar y compartir el vídeo también seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señor bla 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 tv y escuchar nuestro podcast disponible en apple podcast y spotify hola amigos cómo están yo soy el señor bla 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 y en esta ocasión voy a platicar con ustedes de cuánto cuesta grabar un programa de rupo's drag race para podernos hacer una idea de cuánto cuesta grabar un episodio de rupo's drag race vamos a tomar ciertos aspectos como si fueran un estándar es decir tres días de grabación por episodio para que podamos pues hacer cálculos que sean exactos y que vayan a la perfección es importante mencionar que toda la información presentada en este vídeo lo obtuvimos de los estándares que están publicados en costos y en precios de producción autorizados por los diferentes sindicatos que existen en los eeuu vamos a dividir el contenido en secciones para que también podamos entender el gran mundo de lo que es hacer un episodio de rupo's drag race vamos a empezar con el departamento de rentas fijas que quiere decir estos los gastos que se tienen que hacer forzosamente por cada uno de los episodios que se refieren a renta ya sea tanto de un lugar como del equipo para la renta del soundstage en este caso para la producción de rupo's drag race se renta un soundstage completo para ellos porque porque pues como sabemos en el programa existen diferentes sets o escenarios como lo es el workroom como lo son los sets esporádicos como por ejemplo el snatch game o algunos sketch que graben más la pasarela principal los espacios del on talk son muchísimos espacios los que se tienen que utilizar por eso es que rentan un soundstage completo el costo de un soundstage en los estados unidos aproximadamente por un periodo de tres días es de 35 mil dólares así que vayanle sumando el programa se graba con un total de 12 cámaras y la renta de cada una de ellas va aproximadamente de 3 mil 150 a 3 mil 500 dólares vamos a tomar la cifra más baja multiplicamos la por 12 y eso nos da un total de casi 38 mil dólares los micrófonos para que el audio pues se pueda capturar de manera correcta también son muy necesarios y cada uno tiene un costo aproximadamente entre 108 y 110 dólares y se requieren por episodio de 24 micrófonos para la grabación lo cual estamos hablando de un total aproximado de 2600 dólares para el programa también es importante rentar los campers que son los camerinos móviles que van utilizando diferentes personalidades y sabemos que RuPaul tiene su camerino propio Michelle Visage también tiene su propio camerino, Rose Matthews, Carson Kressley y T.S. Madison comparten camerino móvil y también se tienen un camerino comodín para las estrellas invitadas esos campers cuestan alrededor de 2000 dólares por episodio y estamos hablando de que se requieren cinco campers por lo que estamos hablando de un total de 10 mil dólares ahora vamos a la segunda sección que es la de costos variados que quiere decir que son costos que están establecidos pero que varían dependiendo de lo que se vaya requiriendo del episodio uno de ellos es la construcción de sets especiales para cada uno de ellos es decir el formar el set para el smash game por ejemplo o para los sketches como el de los Daytona Wings y todos esos sets que se van utilizando para cada uno de los sketches y se tiene un presupuesto aproximado de 10 mil dólares para cada episodio ahora en el siguiente rubro dentro de esta misma categoría están los props que son todas las cositas que acompañan que decoren que se pueden mover y es un presupuesto de 5 mil dólares por episodio ahora vamos a pasar a la siguiente categoría y vamos a hablar de los costos básicos que quiere decir que son costos básicos para que la producción se dé sin embargo no influyen directamente en lo que estamos viendo en pantalla como por ejemplo lo es el servicio de catering que por tres días de catering se tiene un presupuesto aproximado de 5 mil dólares también tenemos el tema de la limpieza porque es muy importante que todas las áreas estén limpias y también se tiene un presupuesto de 5 mil dólares por conceptos de limpieza la transportación es decir llevar a las reinas desde el hotel y hacia el hotel de regreso después de haber terminado de grabar el programa más la transportación de los jueces de RuPaul y de los invitados especiales tiene un costo por tres días de aproximadamente 2 mil dólares y bueno como ustedes saben también ya habíamos hecho un vídeo donde hablábamos del hospedaje de las reinas que si quieren pueden visitar está en nuestro canal de youtube pero aquí vamos a hablar de que se rentan 20 habitaciones por un periodo de tres días por lo cual estamos hablando de un presupuesto aproximado de 6 mil dólares ahora vamos a hablar de la parte que más gasto genera en todo el programa que son las nóminas a qué nos referimos con las nóminas pues el pago de cada una de las personas que forman parte de la producción que también vamos a ver ahorita más o menos el tamaño de producción que es porque es enorme la cantidad de personas que se requieren para poder hacer un programa de drag race productores tenemos 8 productores que son parte del programa entre productores ejecutivos productores asociados y productores generales que en suma ellos reciben una cantidad de 10 mil dólares como fijo por estar produciendo cada episodio es importante aclarar que eso no es lo que ellos reciben de las ganancias de su inversión eso es el sueldo fijo que tienen por estar produciendo el programa ganancias es una cuestión totalmente aparte y entonces si son 8 son 80 mil dólares los que se van nada más en pago de nóminas de los productores compositores como ustedes saben cada uno de los episodios va musicalizado lleva diferentes efectos de sonido etcétera y a veces hay necesidad de componer canciones y se tiene un presupuesto por episodio de aproximadamente 6 mil dólares los editores esta parte es súper importante porque son los que nos van contando la narrativa la historia de cada uno de los programas y también tienen un presupuesto de 6 mil dólares por cada uno de ellos y son cuatro editores fijos los que tienen porque utilizan dos para el programa principal y dos para el untalk aquí es importante mencionar que aunque son dos programas distintos dentro de la producción de RuPaul's Drag Race se consideran todos los costos de producción del untalks porque es una producción que sale a partir de la producción principal ahora vamos a hablar de el costo del director o de la dirección de casting a qué nos referimos con dirección de casting ustedes dirán si ya las reinas están seleccionadas es que se hace un casting para cada una de las personas que salen en el programa ya sea las personas del pit crew las personas que a veces salen como incidentales incluso los invitados a los episodios para participar en algunos de los retos o estar como público como por ejemplo cuando hacen un roast todo eso se hace a través de casting y bueno tienen tres direct tres personas que trabajan en el departamento de casting con un sueldo aproximado de 6 mil dólares cada uno por episodio lo que nos da un total de 18 mil dólares váyanle sumando porque es una muy buena cantidad ahora vamos a hablar del diseño de producción ahí la verdad es que la persona que lleva ese trabajo es el trabajo más pesado de toda la producción porque porque son los encargados de que todo funcione como relojito es decir que es todo que todo esté correcto por ejemplo son los que se encargan de que todo esté coordinado de que el servicio de transportación recoja a las reinas a tiempo para llegar al workroom que esté todas las cosas iluminadas que estén todos los camarógrafos listos que el audio funcione que todas las personas estén haciendo su trabajo en el momento y lugar donde tiene que ser para que todo funcione perfecto y esta persona por episodio recibe un sueldo de 10 mil dólares ahora vamos a hablar de la dirección de arte y si se preguntan qué es la dirección de arte bueno pues la dirección de arte es el departamento que se encarga de todo lo estético y visual que vemos desde los cintillos los fondos los logotipos que le hacen las tipografías que insertan toda la decoración que hacen por ejemplo para los sketch en decoración me refiero a decoración visual efecto en efecto visual son ellos los que se encargan pero también son de los que se encargan de los de los fondos por ejemplo que vemos por ejemplo cuando abren la puerta en daytonia winds el fondo que está atrás todo lo que sea tema visual que ellos tengan que realizar es el encargado es el departamento de dirección de arte y en ese departamento tenemos un total de siete personas con un sueldo aproximado de cuatro mil quinientos dólares por lo que estamos hablando de un total aproximado de 31 mil dólares que se van a este departamento ahora vamos a hablar de un punto que es clave dentro de rupaul drag race que son los vestuarios que utiliza rupaul y también la forma en la que se viste michelle vistage y los outfits se los diseña saldi un diseñador que cobra siete mil dólares por episodio y ojo ese es su sueldo no quiere decir que ese sea el costo de elaboración del vestuario eso se ve aparte y es totalmente aparte pero bueno todos sabemos que rupaul y michelle dan looks icónicos que ya han pasado a la historia de la televisión entonces es una inversión que vale mucho la pena para el programa ahora vamos a hablar también del tema del departamento de maquillaje el departamento de maquillaje también es muy importante y tiene sueldos aproximados de cinco mil dólares por persona requieren de siete personas y el presupuesto aproximado es de 35 mil dólares ahí estamos hablando desde los maquillistas peinadores los que se encargan de las pelucas tanto de rupaul como todo lo que utiliza michelle visage como peinar y maquillar a las personas invitadas porque también es otro beneficio que tienen como a carlson rose y a ts madison ellos también se encargan ese departamento de hacer que se vean pues perfectamente bien en pantalla luego tenemos el departamento de manager de producción a qué se refiere el departamento de manager de producción que son los encargados de hacer que todo esté también funcionando una vez que las cámaras estén grabando como reloj qué quiere decir esto que cuando por ejemplo inician los programas de on talks es muy común que veamos que dicen salen del escenario principal van hacia on talks y desplacen las cámaras cosas por el estilo que son las que dicen que se escuchan en al inicio del on talks bueno pues ese es el trabajo de lo que hacen los managers de producción que el tiempo en el que están rodando en el set y que están las cámaras grabando sea efectivo luego tenemos el departamento de segunda unidad que cuenta con cuatro personas y un sueldo de cinco mil dólares cada uno por lo que estamos hablando de un total de veinte mil dólares el departamento de segunda unidad es el que se encarga de hacer tomas secundarias o tomas que son complemento para la producción principal sin que afecten lo que están haciendo pues la primera unidad o la unidad principal y muchas veces son las tomas que vemos cuando colocan algún artículo promocional o cuando antes de que las reinas regresen al inicio del episodio después de la eliminación al workroom que enfocan ciertas pelucas o ciertas fotografías o ciertos elementos de lo mismo eso es lo que se encarga el departamento de segunda unidad obviamente tienen mucha grabación más a lo largo del programa como también lo viene siendo la grabación de los detrás de cámaras que rara vez vemos pero que también hacen entonces eso es algo muy importante ahora vamos a hablar del departamento de sonido el departamento de sonido es primordial para que podamos escuchar todo muy bien y tiene un presupuesto aproximado de 20 mil dólares por todo un equipo de cuatro personas lo cual quiere decir que alrededor cada uno se viene llevando 5 mil dólares entonces vamos a hablar ahora del siguiente departamento y que es el departamento de efectos visuales este es un departamento que es más bien de postproducción porque prácticamente todo lo hacen a través de computadora y pantalla verde aunque también hay ciertos trucos que hacen en vivo y tienen a tres personas nada más en el programa con un sueldo aproximado de 5 mil dólares lo cual nos da un total de 15 mil ahora vamos a hablar del departamento eléctrico obviamente en un set es importantísimo porque todo funciona a través de electricidad tienen a cuatro electricistas de planta con un sueldo aproximado de 6 mil dólares por episodio lo cual les da un total de 24 mil dólares también tenemos el departamento de iluminación que es un departamento clave porque es el que se encarga de dar luz a cada una de las áreas y también iluminar para que se vean cada una de las concursantes y cada una de las personas que forman parte del episodio de rupos drag race y cuentan con un total de cinco personas en su equipo con un salario de 6 mil dólares cada uno con un total de 30 mil dólares por todo ese departamento el departamento de cámaras pues tenemos a 12 camarógrafos porque hay 12 cámaras y cada uno recibe un total de cuatro mil dólares por episodio lo cual da un total de 48 mil dólares el departamento de costura este departamento es uno de los más importantes porque no solamente se encargan de que todo esté perfectamente ajustado en la ropa de las personas que son miembros del jurado sino que también hacen los outfits para retos como por ejemplo el rusical o los retos que son de actuación son los que se encargan de hacer los vestuarios para cada una de las reinas y tienen un total nada más y nada menos que de ocho personas en su departamento y da un valor de 44 mil dólares lo que gana ese departamento también tenemos el departamento de guión y continuidad que tiene a tres personas que se encargan de que todo vaya teniendo coherencia que todo vaya bien hilado en la historia que nos van a ir contando episodio tras episodio y cada uno recibe un sueldo aproximado de cinco mil dólares lo que da un total de 15 mil dólares y ahora si vamos a hablar de uno de los puntos más importantes y también más fuertes del presupuesto que son el salario de ruppol de michelle visage de ross de carlson y de 10 madison y vamos a empezar nada más y nada menos que con ruppol ruppol por episodio se lleva nada más por conducir el programa porque tiene ganancias por otras partes que ahorita vamos a explicar un poquito de 50 mil dólares michelle visage es la siguiente en la nómina y gana 25 mil dólares por episodio carlson kressley ross matthews y 10 madison se llevan cada una por episodio 15 mil dólares mientras que los artistas invitados al panel de jueces se llevan un total de 5 mil dólares por episodio es decir si les pagan una cantidad por estar saliendo con ellos el total del presupuesto da aproximadamente 765 mil dólares pero redondemos los a 800 mil dólares por los gastos incidentales que no están contemplados o que no se incluyen en las declaraciones que hacen al treasury porque se pagan de otra manera como por ejemplo convenios como por ejemplo intercambios publicitarios etcétera entonces es un total aproximado de 800 mil dólares por episodio los que gastan y ahora sí como les explicaba los productores y ruppol tienen un sueldo por su trabajo que hacen en el programa pero al fin y al cabo al ser también productores de todo lo que se comercialice del programa es decir de la venta a servicios de streaming de la venta a otras televisoras no solamente en los eeuu sino a nivel mundial para la reproducción del programa llevan un porcentaje de ganancias y eso hace que lo que ganan por grupos drag race sea infinitamente mayor y bueno qué les pareció cómo ven 800 mil dólares por episodio es una cantidad enorme qué es lo que ustedes piensan déjenmelo en los comentarios y estaré yo contestándoles por ahí y los invito a que vean todos estos otros vídeos